Acá, una laja acá. No da para la plancha, ¿no? No. Ahí está. ¿Qué pasa? Aunque las tire. ¿Tenés el handi? No, no tenemos piernas. ¡Lando! ¡Tu rueda! ¡Tu rueda acá! Ahora, ¿qué? ¿Qué te gusta? ¡Viva! ¡Tu rueda, Mario! ¡Tu rueda acá! ¡Derecho! ¡Sí, dale! Y después dobla. Dobla, dobla, dobla ahí. Dale, 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 dale. ¡Mecho, mecho, mecho! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Marito, bien! ¡Aguantando ahí! Lo filma todo.